¿Con qué lo haces? Para el pacificio ¿Ven que todo lo tienes por allá? Es que la gente no complica No La parte real es específicamente el toxoplasma pues acuérdense que el toxoplasma puede ser altamente prevenible es asociado a factores sociodemográficos a edad, a género, área de residencia, estilos de vida la prevención que se hace justamente con hábitos, buenos hábitos de higiene con lavado de manos la parte de la cocción de las carnes la manipulación de animales y alimentos son cosas que también se deben recordar En los casos en los que no se conozca estatus de infección se recomienda realizar IGG ¿Qué es? Pues casi siempre en los que nos pasan porque si no le preguntan ¿Usted ha estado después de su forma? Porque tiene ni idea Entonces, después de la mujer que se realiza prueba de IGG-Igm porque es un primer contrato natal En caso de que la mujer tenga IGG-Igm positiva se debe realizar prueba de avidez para confirmar la antigüedad de la infección si el embarazo es menor a 16 semanas Si el embarazo es mayor a 16 semanas se recomienda ser un embarazo Con una periodicidad mensual se recomienda confirmar los paritantes parados en cristantes cero negativos con inmunoglobulina N Se recomienda que las mujeres con IGG negativo o IGG positivo se realiza una prueba de IGG para que se repita la prueba a las dos semanas para documentar si hubo cero conversión o presencia de IGG natural Si la consulta la tenemos en el cuerpo si se realiza una consulta pregunto que mal en la consulta pregunto que mal se recomienda ser la IGG Ah bueno, como tratamiento alternativo de infección que tal a través que se puede recomendar realizar amniocentesis y PCR en el segundo trimestre de gestación eso es una forma de detectar si hay infección en el FED que debe ofrecer a las mujeres pero pues digamos que eso es una decisión que debe tomar con los dedos que conviados en el procedimiento que debe pues ser realizada con su pues hacer el consentimiento entre madre y médico y pues advertir que una con un resultado negativo no descansa que haya no se recomienda no se recomienda el uso de cortofentesis como prueba confirmatora para infección por toxoplar se recomienda pues en caso de tratamiento farmacológico con espinamicina 3 gramos por el resto del embarazo siempre pues dar todos los síntomas de alarma sangrado dolor abdominal aumento de contracción perdida de líquidos síntomas urinarios cualquier otro síntoma asociado otras pruebas de tamizaje que están recomendadas pues para anemia y para diabetes principalmente ah bueno se recomienda pues que a todas las gestantes con un curso normal sean tamizadas para anemia con hemoglobina y hematocrito en el momento de la inscripción y en la semana 28 todo eso pues para adicionar de suficiente cierta en caso de que se debe tener una anemia pues para un momento de empate a ver pues ya si tenemos niveles o bueno si tenemos pues niveles adicionales que lo hemos mencionado por encima de la torsión de la inscripción por debajo de 10 sí se recomienda primero pues que obviamente se dé el suplemento y que sea el objeto de todas formas de investigación para saber si hay alguna otra respuesta asociada ah bueno en gestantes con embarazo de curso normal no está recomendado de manera rutinaria pruebas como gonadotrofina con iónica en suelo proteínas reactivas niveles de serbicovaginales de fibromitina fetal serbicometría por ejemplo que todas estas personas que se hacen en un embarazo normal no es vanificadas entonces pues también lo digo nos dice que no nos cambia curso y que no pues no no padecen ser efectivas digamos en prevenir riesgos de parte de la parte de tamizando para la diabetes estacional está recomendado en todas las estates entre la semana 24 y 28 que se ha realizado una prueba de poligalidad sobre la glucosa con 35 blancos los valores normales para esta prueba son la dicemia basal menor a 92 a la hora menor a 180 y a las 2 horas 153 esto también ha ido cambiando con el tiempo y van a encontrar guías y van a las instituciones que hacen diferentes pruebas hay unos que hacen con carga de descuento y otros que hacen con presencia hay varios artículos que abaten esto digamos que se llevó a esta carga de 65 porque se dijo que digamos que la carga de 50 la mejor para prevenir problemas en el feto que la deciden la mejor para prevenir problemas de diabetes y la mamá y se llegó a usted llegado con varios ingresos y en este momento esto es lo que está recomendado en Colombia puede que ponernos 10 o 50 o 90 así es el consenso que es el el uso de glicemia basal solo como tal para la contaminación no se recomienda la prueba de toleración de la coralla de la mucosa si se recomienda en el digamos en el concepcional para saber el estado metabólico de la paciente y por ejemplo cosas como usar un análisis para mirar si hay lincosuria o alguna otra cosa que no se está recibiendo siempre se recomienda que explicarle a las mujeres cuando se les está haciendo el camisaje para diabetes estacional explicarle que no deben angustiarse por resultados que estén fuera de lo normal que la mayoría de las mujeres con las recomendaciones nutricionales que se les va a dar con ejercicio van a mejorar sus valores de glicemia que más o menos entre el 10 y el 20% de las mujeres que se haya realizado esto pueden llegar a necesitar hipoglicemiantes pero no todas algunas de ellas con insulina pero tampoco todas y eso pues solamente en caso de que las recomendaciones nutricionales y la parte de ejercicio y la saludable han sido exitosos explicar los riesgos que existen durante el parto de la historia de hombres este tipo por objetos macrosómicos y pues que eso obliga a que la mujer tenga que tener unos controles digamos que más estrictos y una monitorización de su embarazo más estricta que llevaría un embarazo normal bueno estas son algunas otras cosas que menciona la pía esto es útil que los sepan porque a veces preguntan y consultan a veces no saben mucho cómo qué hacer entonces son intervenciones para tratamiento de náuseas y vómitos se puede incluir jengibre antihistamínicos y vitamina B6 uso de antiácidos si a pesar de las modificaciones en la dieta el recomendar de dieta fraccional o otras cosas que siguen molestando se pueden recomendar antiácidos milanta y ese tipo de cosas digamos que se pueden recomendar estreñimiento pues dietas ricas en fibra laxantes se pueden indicar pero siempre hay que considerar todos los efectos irritativos que tienen entonces procurar que sea manejable y profesional se recomiendan otras intervenciones para varices entonces se recomienda medios de compresión para el embarazo la parte si hay problemas de dolor en un bar o hay que se recomienda fisioterapia todo esto de escuelas de espalda talleres todo esto está recomendado recomendar pues recuerden que pues hay entidades como el turno del cargo que se exacerba durante el embarazo entonces pues también tener en cuenta eso interrogarlo y si la mujer está presentando esos problemas también manejar la confusión de terapia toda la parte pues de seguridad entonces pues son los conscientes pero que hace mal tiempo uno con el control de seguridad como ustedes poner el control de seguridad en las maternas obviamente lo pueden poner debajo de la barriga la parte pues de viajes que en el momento si van a viajar en avión lo ideal es que viajen entre la semana 14 y la semana 28 después de este ser indicado pero pues hay mayores viejos y después de la semana 28 siempre las mujeres van a necesitar un certificado médico para poder viajar toda la parte de hidratación y de movilidad durante los viajes con ellos es importante dártelas todo eso porque ellos no lo llegan y no lo preguntan y no la cabezina eh listo eh recomendarles pues que el hecho de estar embarazada no es una como indicación para que continúe su vida laboral obviamente en algunos casos de pronto necesitan reubicaciones laborales pero que la mujer puede seguir trabajando sin ningún problema eh bueno el tamizaje genético eh se debe realizar pues digamos que la única recomendación que hemos en las guías sería la parte de realizar transsucedencia mucánica en la semana 10 y 24 eh esto nos puede ayudar pues para pues para detectar algunas anomalías actualmente en Colombia en las guías no se recomienda de rutina eh en Colombia todos los otros marcadores ahorita existe el triple el cuarto el cuarto que hay el triple marcador para entrenar nexas el hecho de aumentar las proteínas las proteínas que miden ya les muestro eh digamos que aumentan la sensibilidad de la prueba pero estas pruebas no son 100% por diálogo quiere decir que si se se realiza pues todo el tratamiento genético de la mamá vamos a garantizar 100% que el suelto venga sin ninguna anomalía por diálogo acá no están autorizadas sin embargo no son las proteínas que tengan en consulta bueno estos son como algunos de los marcadores de la toma de alfa fetoproteína de inimina y otras enzimas que se toman son las que les menciono que son lo que llaman ahorita el triple el cuatro el químico el marcador que son para enfermedades genéticas acá no se utiliza sin embargo pues le den una mirada y sepan que esos marcadores existen riesgos pues para crear anomalías cromosómicas que eso también no lo pueden preguntar también está pues en las vías embarazos en mujeres mayores de 35 años embarazos previos con anomalías cromosómicas antecedentes de síndrome de Down pues que hay algún portador con alguna anomalía genética digamos que estos son casos especiales que pues pueden ser llevados a ampliar estudios abortos a repetición hijos nacidos muertos o con malformaciones congénicas haber estado dispuesto a altos niveles de radiación y ya bueno la parte de visita preconcepcional pues ya ya la mencionamos pues cuando llegan ojalá idealmente todo y este tipo ya hemos mencionado cuáles de los de los paraquímicos podíamos enviar durante la consulta preconcepcional y la la la